Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más de Digimon Car Game, bienvenidos amigos para el canal y hoy os traigo un repaso a la lista de BT7, BT7 que está al caer y que tengo muchas, muchas ganas de que aparezca ya había sido retrasada más de un mes y al final va a salir para el 4 de marzo y tengo muchas, muchas ganas de que aparezca y sobre todo muchas ganas de salir del guante porque al final he conseguido apuntarme al Digimon Fest un torneo presencial que en este caso yo voy a asistir en el que se realiza en Elche y tengo muchas, muchas ganas de participar, con lo cual iremos viendo cómo se desarrolla y tengo que, pues bueno, hacerme con estas cartas lo antes posible para poder preparar los mazos y poder testear bastante durante estas semanas intentaré también darle mucha caña a Tabletop para practicar porque si no, bueno, no me va a dar tiempo recordad que si queréis adquirir BT7 tenéis el mejor precio en esta expansión y en muchísimas otras expansiones así como Starter Decks y demás de Digimon Car Game, ahí abajo en la descripción en Mystic Mind Shop justo encima del PP Bailongo tenéis también el código achaval con el cual os vais a llevar un descuentito extra en todas vuestras compras, así que ya sabéis Mystic Mind Shop, un trato de locos, unas personas de 10 de verdad siempre lo diré que por mucho que nos promocionen lo haría igual, o sea, quiero decir que por mucho que nos apoyen nosotros ya me queremos promocionar a la tienda porque de verdad que se lo curran una auténtica barbaridad y para mí, pues bueno, un auténtico respeto por intentar siempre mantener los precios más bajos posibles así que ya sabéis, Mystic Mind Shop y nos ponemos directamente con la lista de cartas de BT7 una lista de cartas que por norma general, a pesar de que tiene sus excepciones me da la sensación de que acelera bastante lo que es el metajuego muchas de las cartas, bueno, perdón, muchos de los colores a día de hoy, sobre todo desde la aparición de BT6 ya tenían un gameplay muy, muy, muy agro, sobre todo por ejemplo rojo, azul, con la aparición de cartas como Agubond y Gabubond y también tendríamos otras barajas de pila, como era, pues bueno, ya costumbre como podría ser Jessmon. Aquí esto puede verse bastante cambiado para absolutamente todos los colores con cada color aparecen sus respectivos híbridos, esto quiere decir que a partir de ahora todos los colores podrán evolucionar desde sus timers, cosa que hasta el momento solo podían hacer rojo, azul y verde con la aparición de algunas cartas en BT6 si no recuerdo mal, también en el caso de verde. Sin embargo, pues bueno, verde por desgracia no brilla desde hace muchísimo tiempo, tengo muchas ganas de que esto ocurra y esto es posible que ocurra en BT8, sin embargo por aquí en BT7 ya me he estado revisando bastantes cartas de verde, cosa que no debería hacer porque es lo que seguramente no juegue ni Dios, pero es que no sé, tengo esa manía de buscar y sobre todo intentar jugar las cosas que no sirven para absolutamente nada y en este caso pues verde pues tiene toda la pinta de que va a ser así de nuevo, ¿no? Aquí tendríamos los huevecillos, Capurimon por aquí, Bukamon, Pusurimon que es la predigevolución de Jessmon, que para quien no lo sepa es el Digimon protagonista de Digimon Real Rise, si no recuerdo mal es el único juego, básicamente el único producto de la franquicia de Digimon donde aparece Jessmon y en este caso también lo vamos a ver aquí en las cartas de Digimon Card Game como parte de una cadena evolutiva completa del color amarillo Coromon como Digimon verde, Dorimon como Digimon negro que añade también junto con Alfamon de BT6 de la expansión anterior añade de nuevo toda la mecánica del anticuerpo X, va a tener una cadena evolutiva completa que se va a basar en básicamente poner DigiEvoluciones debajo de nuestros propios Digimon y es súper, súper interesante y por aquí Kokomon En general, como mencionaba, me da la sensación de que el juego se va a acelerar no va a ser siempre así, pero muchos de los colores que se basaban en, insisto, en esas pilas ahora van a tener otro tipo de variación de baraja en la cual se van a poder centrar en híbridos aparecen muchos híbridos nuevos para rojo, muchos híbridos nuevos para azul y muchos híbridos nuevos para el resto de barajas, en particular sobre todo rojo y azul que ya sabéis que tienen sus buscadores concretos que serían Flamemon y Stravimon así como la aparición de nuevo de Burning Greymon, de Agonimon que no aparece pero sí tendremos un nuevo Aldamon y un nuevo Emperor Greymon así que cosas bastante interesantes En este caso también tenemos soporte para Yesmon, vuelve a aparecer un nuevo Hackmon y también, como veremos un poquito más adelante, unas cuantas, bueno unas cuantas, un par de Sistermon nuevas Esto personalmente me parece un poco descabellado porque si ya de por sí Yesmon es una muy buena baraja el hecho de que la mejoren justo después de que aparezca el anterior arquetipo o sea, lo que es el arquetipo como tal de Yesmon me parece un poco descabellado o sea, creo que hay muchas barajas que sí que necesitan soporte para ser jugadas y una de ellas pues precisamente Yesmon no es sin embargo, pues bueno, para quien quiera jugar Yesmon y quien le guste Yesmon que sepa que en esta expansión se va a ver mucho más mejorado, mucho más reforzado ganamos un poco de Survability con las nuevas, con las nuevas estas, ¿cómo se llama? con las nuevas Sistermon también vamos a ganar algo más de consistencia con este nuevo buscador que nos va a traer bastante Sistermon a la mano y aparte ya sabéis que con el nuevo sistema de Mulligan que esperemos que se pueda implementar dentro de muy poquito junto con lo que sería el Sidekeo pues puede ser que un tipo de mazo como el de Yesmon que se basa en hacer pila sea algo bastante más estable y bastante más estándar aparición también de Avenged Kidmon un counter directo que literalmente se carga y que vas a tener que llevar sí o sí en el caso de que simplemente el Sidekeo siempre vas a tener que llevar un par de estos en tu brazo ¿por qué? porque literalmente destruye a los tres mosqueteros esto es algo que no me termina de gustar, la verdad esto es que literalmente lo parte en dos es que no hay fallo es una carta que cuando la juegas limpia todas las options y todos los mosqueteros de la baraja bueno, perdón, de la baraja, de la atrás de todos los jugadores y por cada una de las cartas que mande al bottom porque lo que hace es quitarlas de la atrás y las manda al bottom del deck va a costarte un poquito menos entonces corta totalmente la ventaja que tienen los mosqueteros a partir de mid-late game y es algo que es realmente increíble pienso que, a ver que los mosqueteros no se merecen esto, ¿vale? y con el Sidekeo yo creo que es un arquetipo que está destinado a morir simple y llanamente por la aparición de esta carta a lo mejor me equivoco quizá no es así pero yo creo que, bueno que se les ha ido un poquito de las manos yo creo que con el con lo que sería el no me va a salir lo que sería el counter, ¿no? yo creo que se les ha ido un poquito, ¿no? pasamos con azul nueva mecánica de híbridos aparecen Kumamon y Kori Kakumon posiblemente de las cartas más tóxicas del juego junto con su tamer Tommy que lo que hacen es quitar muchas sources y congelar en el caso de que los los Digimons rivales no tengan sources es muy, pero que muy desagradable y posiblemente una de las barajas top tier de lo que va a ser todo BT7 que serían los híbridos azules creo que después del baneo o limitación de Ice Walls seguramente lo que más top se juegue serían los híbridos amarillos pero una cosa no quita la otra híbridos azules sigue siendo muy buena y es bastante probable que se acabe jugando, ¿no? aparte también aparecen nuevos arquetipos en este caso el arquetipo de Guamon que lo que se hace es lo que se basa es en centrarse en sacar cartas que se jueguen desde las sources de tus bichos esto ya lo podía hacer por ejemplo en Metal Garu de BT1 pero en este caso con Guamon y con King Guamon vemos cosas relativamente similares cosas muy pero que muy interesantes que luego podremos aprovechar con ciertas cartas que directamente si se juegan desde nuestras sources pues van a hacer cositas como podría ser en este caso este Guamon como podría ser Guamon que también nos va a ayudar muchísimo a la hora de poder hacer cositas especiales me gusta mucho Guamon la verdad es que me hace ilusión que aparezca ya este Digimon en Digimon Card Game y espero que en algún momento junto con muchas otras cartas a las cuales me hace ilusión ver pues bueno se acaben viendo arquetipos divertidos por lo menos divertidos ya no te digo que sean top tier como por ejemplo el de Mamemon que ya os digo yo que no va a ser top tier pero lo voy a jugar porque básicamente me gusta el Digimon y me parece divertido me muero pasaríamos con Magna Garurumon junto con Kaiser Greymon pues bueno para mí los Digimon más chulos de toda la expansión los más especiales los más entretenidos y personalmente me flipan obviamente Susanomon también forma parte de ellos pero me encantan estos dos entre los dos yo personalmente me quedo con Emperor Greymon me parece mucho más estable sobre todo por la forma de hacer la Dievolución especial con su Tamer con Takuya o con Koji la condición de Koji me parece más difícil de cumplir no imposible pero en general quizá Magna Garurumon per se sea mejor y luego es más sencillo de sacar Emperor Greymon por lo menos centrados en Midlay Game a lo mejor si tienes mucha suerte en ErdGame puedes sacar un Magna Garurumon bastante rápido pero yo creo que no sería lo más habitual y luego pues bueno aparecen los Ancient en absolutamente todos los colores aparece Ancient Mega Theru Mega Theru creo que en rojo no hay no en rojo no hay Ancients en este caso en azul sí que han metido para hacer el el espíritu ¿cómo se llamaban? los Ancient Animals del espíritu del Yen en este caso el espíritu de Kumamon pasaríamos con Amarillo aparece nueva mecánica de Digi Burst con la cadena evolutiva de de Jerry's Mon me gusta que que recuperen mecánicas porque Digi Burst fue una mecánica que se utilizó en todos los colores en BT4 y de repente desapareció pues bueno ahora me alegro de que aparezca de nuevo esta mecánica en amarillo en este caso no sé si la utilizarán más adelante para más colores pero yo encantado pero aquí tenemos dos de las cartas o mejor dicho tres de las cartas más desagradables de toda la expansión que serían pues los híbridos amarillos en este caso Kazemon no tiene nada que decir aparte se llama Kazemon con lo cual la respeto así que maravilloso pero tanto Zephyrmon como Jetsilphymon sobre todo Jetsilphymon son cartas muy poderosas Jetsilphymon cuando evolucionamos y tenemos un híbrido debajo básicamente vamos a hacer recovery más uno lo cual le da sustain a esta baraja aparte de básicamente pues bueno poder ir chequeando poquito a poquito y iremos viendo cual va a acabar siendo el counter de híbridos amarillos porque ya os digo yo que seguramente sea lo que más se juegue durante esta expansión aparte también la aparición de Rashedmon el final de la cadena evolutiva de Jetsilphymon que es el que se centra en hacer el DigiWurst personalmente me gusta mucho me parece un Digimon súper interesante ya iremos viendo cómo se acaba jugando así que vamos a pasar a la siguiente no sé si me he dejado dejo por aquí un Digimon amarillo correcto Kazuchimon que me ha gustado muchísimo esta carta me ha gustado muchísimo me parece súper súper interesante si tienes tres o más Security Cards ganas dos de memoria al DigiEvolucionar y si lo que haces es tener cuando DigiEvolucionas dos o menos Security Cards puedes hacer recovery hasta que tengas tres esto es súper súper fuerte durante tu turno mientras tengas tres o más Security Cards este Digimon chequea una vida extra me parece súper chulo el Kazuchimon y aparte también la aparición del Ansi en amarillo como estáis viendo por aquí verde el Eterno Olvidado me encanta de verdad me encanta me flipa todo lo que es el tema de los insectoides que por norma general suelen ser los centrados en verde no es el único caso pero me flipa todo el tema de los insectoides me mola una auténtica barbaridad y sobre todo una nueva mecánica o una nueva una nueva forma de jugar que no es nueva del todo porque ya la introdujeron el Tamer Dual de Mimi e Easy que es una forma de jugar un poco más arriesgada en este caso con esta nueva mecánica o con estos nuevos Digimon vamos a ser capaces de controlar esa pequeña aleatoriedad y hacer cosas bastante chulas si jugamos muy bien nuestro mazo y si tenemos obviamente algo de suerte en este caso van a pasar cosas como estas que como estaréis viendo por aquí podemos revelar un Digimon verde de nuestra mano y ponerlo en el top de nuestro deck ya sabéis que Sora perdón Sora Mimi Easy lo que hacía era cuando atacamos con un Digimon de level 5 podemos si no recuerdo mal tapear el Tamer y buscar en el top de nuestra baraja para evolucionar a nuestro level 5 en un level 6 sin básicamente hacer coste de Digimon aparte pues ya atacaría el level 6 esto está muy bien para combar y Digimon evolucionar con Digimon que cuesten más de 3 de energía que suelen ser bastantes en el caso de verde y me parece pues bueno súper súper chulo aparte también de esto tendríamos la aparición de un nuevo level 5 que me ha gustado una auténtica barbaridad porque hacemos el buen attacking y revelamos las tres primeras cartas de nuestro deck sería exactamente el mismo ejemplo y el mismo efecto que lo que haría el Easy el Easy no me va a salir nunca el Easy Mimi sería básicamente el mismo efecto y nos costaría exactamente lo mismo poniéndonos las cartas en nuestra baraja por nosotros mismos en el top de nuestra baraja pues podríamos hacer cosas bastante chulas en este caso con Mame Tirano Mon y también pues con cualquier Digimon de level 5 de nuestra baraja utilizando el Tamer Dual como habíamos visto anteriormente también la aparición de Ancient Beetlemon no me gusta la verdad no me hace especial ilusión la aparición de Ancient Beetlemon me parece un poco bastante feo pero bueno igualmente lo que es la cadena de Beetlemon y de Metal Kabuterimon sí que son Digimons a los que le tengo mucho cariño y tengo pues bueno yo ya os digo que verde me lo voy a montar independientemente de un matchup eso va a ocurrir luego esta carta no la conozco muy bien cuando evolucionas suspendes un Digimon rival por 5 de energía como estáis viendo pues este tipo de cartas son las perfectas para poder digevolucionar con el efecto que os estaba mencionando hasta ahora son las perfectas porque así pues bueno no tienes que pagar esos 5 de energía como mucho pagas 3 para colocártelo encima del deck gracias al Godsumon como habíamos visto anteriormente durante el turno del oponente todos los Digimon del oponente ganan tu turno debes trasear una carta de tu mano para desuspender este Digimon oye esto está muy guapo esto está muy pero que muy guapo oye me voy a montar verde sé que no va a ser sé que no va a ser meta ni muchísimo menos pero yo me voy a montar verde me parece súper interesante ya veremos si lo podemos jugar pero ya os digo yo que me lo voy a montar lástima que sea SR pero esta es la típica SR que vale 10 céntimos ya iremos viendo en fin con negro aparecen obviamente los dos los dos híbridos tanto este como el Gigasmon que en este caso vienen muy pero que muy bien en este caso Gigasmon siendo blocker pudiendo pasar directamente desde nuestro tamer así que súper súper interesante y aparte también nos entraría la cadena evolutiva de los X Antigodi que sería la cadena evolutiva de Duro Goramon una cadena evolutiva súper súper interesante que el problema es que en muchas ocasiones vamos a ser capaces de de quedarnos de quedarnos no sino de quedarnos sin cartas en la mano si no tenemos mucho cuidado ¿por qué? porque en muchas ocasiones vamos a intentar hacer una cadena muy tocha de Doru Goramon pero en algunas ocasiones si por lo que sea acaban con él y hemos gastado muchas de nuestras cartas para poner en sus sources luego no vamos a tener forma de salir de por ahí una nueva un nuevo arquetipo súper interesante que con BT9 que ya sabéis que entran los nuevos Antigodi pues bueno seguramente se vuelva bastante bastante más loca así que maravilloso pasaríamos con Morado con la aparición de los Ejesmon ya sabéis que estas cartas no sé creo que los Ejesmon no estaban baneados aún a ver vamos a revisarlo porque los Ejesmon si no recuerdo mal no se baneaban hasta dentro de bastante tiempo pero vamos a revisarlo por si acaso correcto los Ejesmon no se banean hasta BT8 entonces esto sobre todo es por el tema de los Kimeramon y algunas cositas ya sabéis que se hacen bastantes cosas bastante locas gracias a estos Ejesmon pero durante esta expansión los vamos a tener que sufrir Morado va a ser bastante estable porque te va a poner muchísima mierda en mesa y bueno contra mazos como Azulogmon que ya sabéis que a mí me gusta mucho jugarlo pues a lo mejor no tienes muchos problemas pero contra otro tipo de mazos pues sí que puedes tenerlo aparecen obviamente también sus lo que serían sus híbridos tanto Logemon como Kaiserleomon y también por aquí tendríamos otro híbrido más que sería el Rihimon y aparte pues bueno cositas bastante interesantes como podría ser Ancient Sphinmon como el el espíritu Ancient que nunca me acuerdo cómo se dice Ancient en castellano pero bueno el no me sale no me sale cómo se dice Ancient antiguo sí ¿no? el espíritu antiguo de la oscuridad un nuevo Nihomon que en este caso creo que no se juega tanto sobre todo lo que se juegan son los anteriores los Ejesmon porque es que están súper súper fuertes te permiten estar llenando mesa todo el rato y Kerouimon como una carta bastante interesante luego pasaríamos con las dos cartas blancas tanto Nemon como como Bokomon sobre todo Bokomon esta carta la vais a tener que llevar en todas las barajas súper súper fuerte te permite buscar Tamers te permite buscar híbridos en la misma búsqueda así que súper súper bien y también la Sister que como os había mencionado anteriormente pues bueno le dan bastante más estabilidad a lo que sería Ejesmon sobre todo la Sistermon Blank Awaken que te permite recuperar una vida y esto es súper súper interesante un nuevo Ejesmon que por desgracia no se va a ver mucho vamos por lo menos yo no creo que se vaya a ver mucho y las dos secretas el Lucemon Chaos Mode que bueno yo no creo que lo vaya a jugar porque va a ser súper caro y su Salomon que esta es la típica que vais a tener que tener siempre dos copias va a ser una baraja bueno perdón va a ser una baraja va a ser una carta que sea Gotier al final pues bueno te libra de un poquito de lo que sería pues quitarte una amenaza bastante tocha en este caso pues bueno te puedes cargar cualquier cualquier Digimon del Ligal correcto creo que era literalmente cualquier Digimon del Rival si destruyes un Digimon del Rival como estáis viendo por aquí y aparte siempre va a tener Security Más 2 por culpa de esta carta se ha baneado totalmente Mega Digimon Fusion solo por culpa de esta carta porque bueno básicamente ya sabéis que cuesta 7 con lo cual por norma general siempre vas a pasar de tu turno al Rival pero pues bueno con Mega Digimon Fusion literalmente te permitía quedarte en tu turno cargarte un Digimon del Rival y chequear 3 vidas por la cara era súper injusto y es totalmente normal que haya sido baneado pasamos con las promos que estas no sé si van a ser de Boxstopper sinceramente no lo sé y sobre todo la promo que más me llama la atención sería el Seraphimon el Guarderimon también me flipa y espero tenerlo porque me parece precioso pero el Seraphimon y la Ofanimon me parecen súper súper buenas y súper interesantes de hecho en híbridos amarillos creo que se suele utilizar aquí tendríamos aquí tendríamos las opciones opciones bastante interesantes luego las opciones de negro sobre todo las más interesantes de cara a no a no quedarte sin cartas en la mano una nueva opción morada que sería esta que es súper súper fuerte de hecho por esto en amarillo muchas veces se suele utilizar una base en morada para poder asegurar de poder tirar esta opción y aquí tendríamos los Tamers los nuevos Tamers el rojo para los híbridos rojos para el Kaisei el Koji para el Magna Garurumon Tommy como Tamer de los híbridos principales para quitar Shouces y demás Zoe para recuperarte Securities en el caso de que en el Onplay puedes ah vale sí correcto en el Onplay para buscarte las Securities los los Digimon híbridos amarillos lo cual te va a venir increíblemente bien JP que no creo que se vaya a utilizar la verdad Kota como Tamer de los ex Antibody Koichi como Tamer de los morados en este caso que también está súper súper interesante en general una expansión súper chula una expansión que me flipa y a la cual le quiero echar el guante con muchísimas ganas barajas que me voy a montar sí o sí me voy a montar híbridos rojos me encanta Kaiser Gameon es mi Digimon favorito ya veremos cuando y como consigo montarme esta baraja pero me la voy a montar y ya os digo yo que me voy a montar una baraja verde full de gachero full de probabilidad de revelar las tres primeras cartas de nuestra baraja y a ver si evolucionamos gratis ese tipo de cosas a mí me flipan lo que viene a ser la espectacularidad de ese tipo de barajas a mí me encantan así que voy a ir preparando mi mazo verde ya os digo yo que me ha ocurrido así que nada más gente espero que os haya gustado el videito ya sabéis Mystic Mind Shop para los mejores productos al mejor precio enlace en la descripción y código de chaval para también un descuento bastante interesante muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado durante las próximas semanas os comentaré sobre todo cómo me voy preparando para el Digimon Fest que es mi primer torneo presencial importante porque ya he jugado un presencial pero era un local y es mi primer torneo presencial importante y me hace muchísima pero con muchísima ilusión así que iremos viendo nada más si te ha gustado el videito no dudes en darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de Digimon Car Game ya sabéis que agradecería muchísimo el apoyo en este tipo de vídeos enlace en la descripción por la cara podéis suscribiros es totalmente gratis y darle like a mí obviamente es algo que me motiva bastante al final estos vídeos se ven muy poquito pero con que la gente que los vea les guste yo la verdad es que me voy bastante contento nada más espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego ¡Gracias!